Yo voy a estar aquí con la doctora, conversando. Doctora Cristina Balinotti, buenos días. Buenos días, qué gusto escucharte. Bueno, le adelanto que ha sido una mañana un poquito difícil porque hay un problema técnico serio en nuestros transmisores. Estamos en el aire, se le está escuchando por Facebook Live también, estamos en el aire, pero no sé si podamos tener una entrevista tan extensa como me gustaría tener con usted. Voy a tratarlo porque vamos a tenernos que mudar de estudio. Eso trae sus inconvenientes, pero vamos a empezar ya a hablar, vamos a empezar a hablar. Mire, tengo un artículo aquí, doctora Cristina Balinotti, que dice que incluso para aquellos con los matrimonios más felices y estables, el distanciamiento social para combatir el COVID está trayendo serios desafíos. Dice que hay un aumento de más de un 41% de personas que han decidido divorciarse. Eso fue en los primeros meses del coronavirus, los meses más duros para la pandemia. ¿Qué pasa, doctora? ¿Qué puede estar pasando? Cuéntenme. Bueno, en realidad los matrimonios felices o que se dicen felices tienen que tener algún tipo de problema previo para que el peso de la pandemia los haga divorciarse. Todo en la vida es un proceso, las cosas no ocurren de la mañana a la noche. Y entonces, para profundizar y no quedarnos con la anécdota, decimos que lamentablemente esta época, el contexto cultural, favorece que los matrimonios se unan a veces por las razones equivocadas. Porque sabemos que es un mundo de la felicidad instantánea, del placer atado a los deseos y no a los planes de vida. Y no hay vínculos muy duraderos como ocurría en el pasado. Es una época movediza, como denunciaba Sigmund Bauman. Y él tiene un libro muy interesante que se llama El amor líquido. Y ahí es donde, de alguna manera, subraya lo que está sucediendo en esta época. Época movediza, te decía, porque todo va cambiando rápidamente. Y entonces, las bases de la relación amorosa no son lo que eran en otras épocas. Sobre este contexto histórico que se denomina posmodernidad, se monta la pandemia. La pandemia, con este despertar en nosotros de la ansiedad, del estrés, de la alerta, del miedo. Y nos lleva también a, digamos, a agudizar las crisis individuales. Si es que alguien, si falleció alguien durante esta pandemia, o si nos han ocurrido cosas en la vida feas, en estos momentos se pueden recrudecer. Y las crisis evolutivas, ¿verdad?, que todos pasamos. Entonces, la pandemia nos lleva a estar en una respuesta automática de ataque o de huida. Tenemos que huir, huir de esto. Que se monta sobre una época, lógicamente, en que nos gusta que las cosas sean más transitorias, las relaciones rápidas. Entonces, no trabajamos la pareja, ¿eh? Porque entre aguantar, que era en el pasado las relaciones que aguantaban, y romper tan rápidamente. Hay toda una serie de estrategias para poder recuperar la pareja. Y también para unirse antes de casarse con vínculos más estables. Entonces, vemos aquí que, sin duda, la pandemia trae la posibilidad del divorcio, que ya era un hecho muy en incremento antes de la pandemia, debido al peso que pone, a la presión que pone sobre nuestro sistema nervioso. Estamos realmente en esta respuesta de huir. Y huimos del matrimonio porque creemos que, bueno, que así huimos de todo, y así las cosas se van a mejorar. Porque el aislamiento sabemos que no es bueno para el cerebro, que tenemos un cerebro social que nos dispone a compartir la vida afuera de la casa. Por otro lado, estas relaciones, que a lo mejor se dicen felices, además, por supuesto, la salida fácil del divorcio. Fíjate que esta es una época, hablamos de la posmodernidad, que es el auge del boom del counseling, ¿no? Parece una contradicción. La gente va al psicólogo muy a menudo, quiere reanudar o mantener su pareja. Sin embargo, como es una época en la que todos nos sentimos descartables y todo se cambia rápidamente, y desconfiamos de la vinculación para siempre, ¿verdad? No tenemos ya fe en la pareja como antes, porque además hay un desmoronamiento de la familia. Vamos a la pareja, pero en el fondo ya sabemos que no queremos seguir vinculados con esa persona. Doctora, pero hay una parte del artículo aquí que dice que, por ejemplo, hay una abogada, dice que la gente se está... Claro, eso es la perspectiva desde una abogada, la perspectiva legal, estamos hablando de la perspectiva psicológica. Dice la abogada, a mí me parece esto muy cruel, ¿no? Que la gente se está dando cuenta que no se soporta, a lo mejor es muy real, pero es muy cruel, y que en muchos casos ya deciden que no se resisten más, que no se soportan y que se tienen que ir. Bueno, yo creo que el consejo es justamente no tomar en estos momentos una decisión definitiva. Lo que tenemos que hacer es esperar a recuperar la normalidad, y ahí recién pensar en el divorcio, porque estamos bajo presión, como una olla con agua a presión, en algún momento salta la tapa de ese recipiente, porque nuestro sistema nervioso, nuestro cerebro, está siendo atacado por algo que no quiere hacer, y por algo que evolutivamente no está diseñado para hacer, que es quedarnos en aislamiento, sin poder conectarnos con los demás. Entonces, hay que esperar a recuperar la normalidad para tomar una decisión. En cuanto a aguantarse, o que ya no se aguantan más, yo creo que de alguna manera el matrimonio lo que propone es justamente el gran respeto por las diferencias del otro. Tú sabes cuándo tú sabes que amas a alguien, cuando las necesidades de esa otra persona que tienes a tu lado son tan importantes como las tuyas. Cuando elevas esas necesidades a las necesidades tuyas y las equiparas, y piensas en eso antes de actuar, pues ahí se tiene una fórmula para tener un matrimonio feliz. Y también en esta época... Doctora, mire, como lo había dicho, me va a disculpar. Son cosas que usted conoce en la radio, pasan, esto nunca me había pasado, pero pasa. Tenemos que mudarnos de estudio, hay una emergencia. Voy a tratar de volverla a llamar, pero de lo contrario, si no podemos restablecer la transmisión, porque vamos a tener que poner música de momento, yo le llamo la semana entrante nuevamente para tenerla de invitada, porque yo quiero hablar con usted de estos y otros temas. Lamento mucho este inconveniente, pero son gajes del oficio, cosas que ocurren, doctora Cristina Balinotti. Voy a tratar de llamarla antes de las nueve, no se lo garantizo, pero de lo contrario, la semana entrante, usted tiene aquí este espacio para hablar de este tema y para hablar de otros temas que siempre son de interés, pero a los cuales usted les hace un gran aporte con su experiencia y su conocimiento, la doctora Cristina Balinotti. Por favor, su página de internet para que el público pueda entrar, si es tan amable. Doctora. www.unifamilia.com y www.balinotti.com Ajá, unifamilia.com y balinotti.com con la www adelante. Unifamilia.com y balinotti.com Doctora, tengo que mudarme de estudio, tengo que interrumpir transmisiones. Muchas gracias, sobre todo por su comprensión en esta situación. Que tenga buen día. Gracias. Gracias. Gracias.